Foto de la espalda, una foto del perfil para que vea que pumba, una foto del perrito, no tenés perrito, no importa, lo sacás de internet, yo claramente no tengo perrito, esta foto es acá de Google, le puse Hércules, otra foto de la cara, foto del físico, pum, foto de la sonrisa para que vean que tenga todo el comedor en orden, y otra foto ahí, trabando en allí. Entonces nada, estamos ahí, igual la foto que vas a dar pasa esta, la descripción es, busco una chica para poder amarla, llevarla a merendar o al cine, no busco sexo, si buscás solo sexo, next, me encanta. Tengo plata, no tengo plata ni nada para ofrecerte, nada más mi humor y mi hermosa personalidad, yo sé que te va a encantar. Me gusta hacer videos y stream, jugar al forno y no sé cómo ir a bailar ni tomo alcohol, no tomo esteroides ni tampoco tengo ninguna enfermedad de transmisión sexual. Soy romántico pero tampoco boludo, si me boludeás cagate, mi cita perfecta es en el techo de mi casa mirando las estrellas, no, no, no puedo creer que esas chicas que se crean esto, te juro, boludo.